Guatevisión, lo ven porque eres, Guatevisión, Guatevisión, lo ven porque eres, Guatevisión. Muchas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. Mire, lo que usted va a escuchar a continuación, algunos han identificado que es la voz del Smurf, uno de los más peligrosos pandilleros que está sorprendentemente recluido en una de las cárceles del sistema penitenciario guatemalteco. Sin embargo, este personaje, o quien suponemos es un pandillero, le está pidiendo, le está ordenando una extorsión a una de las empresas multinacionales que operan en el país, a Telefónica, que tuvo que cerrar operaciones, o tuvo que, mejor dicho, suspender su trabajo por unos días, e incluso ha tenido repercusiones a nivel internacional, esta información que se está generando en Guatemala, las extorsiones. Vamos a escuchar este audio. Sí. Entonces, lo que nosotros queremos, si vos vas a colaborar con la gente, es de que se ponga al tipo y nos dé la comunicación, o que haganse una reunión con todos los supervisores para ver cómo vamos a arreglar esta situación, porque lo que nosotros queremos son 100,000 barras de entrada. 100,000 barras de entrada, esto es negociable, podemos negociarlo, ¿me entiendes? Es que nosotros no vamos a venir a recibir pavas tampoco, nosotros estamos haciendo nuestro brete como tiene que ser, y no vamos a echarnos para atrás en ningún sentido. Bueno, nosotros lo que queremos es que nos colaboren, que hagan una reunión, y que veamos en cuánto va a estar la casaca, porque la verdad que nosotros queremos, como te lo repito, queremos 100,000 barras de entrada, y 2,000 barras semanales por cada unidad. Son 20 unidades las que nosotros hemos contado, y sin echar lápiz de otros lados, ¿me entiendes? Déjame pasar, déjame... Otra cosa, quieres meter a la policía. Dale, chaval, porque aquí la policía nos viene pelando a la mierda. ¿Te diste cuenta que aquí, donde sea, nos echamos plomo como esos hijos de p... Y no, yo no te estoy diciendo nada, yo solo te estoy diciendo que... Ya conocemos a la gente cuando nos dicen cosas así, viejo, me extraña, mira pues, es como vos decís, esto es algo sumamente delicado. Me extraña. Estamos hablando de la vida de personas que se pueden morir en el mismo minuto, en el mismo tiempo, ¿me entiendes? Porque así como les pegamos ahorita, les podemos volver a pegar, y si vuelven a salir y no nos pagan, les vamos a volver a pegar. O se cansan ustedes, o nos pagan, o se termina esa empresa culera, ¿me entiendes? Porque aquí nos van a pagar porque quieran o no quieran. Mañana, ¿cómo qué horas, me entiendes? ¿Cómo a esta hora? ¿Cómo a esta hora? Cuando te estás en ese teléfono, voy a agarrar personal a las cosas porque vos me estás escuchando, ¿me entiendes? Vos me estás escuchando y me estás dando cuenta cómo están las cosas. Por eso te estoy... Por eso... Vos te estás dando cuenta que yo estoy llegando con hechos, no solo con palabras, ¿me entiendes? Así es. ¿Está bueno? Mañana, ¿cómo es esta hora? Mañana, ¿cómo es esta hora? Y mira pues, hablen ustedes los supervisores, hablen con ese chico de la gran puta de Mauro, porque ese chico de la gran puta de... A ustedes yo los utilizo y mira ahorita que están los problemas, ni siquiera ponen la cara al chico de la gran puta de... ¿Qué fue lo que hizo? Cortarme la llamada y a no contestarme, ¿me entiendes? Y si vuelven a salir y no nos pagan, les volvemos a pegar. Ya hay cuatro personas que han fallecido por esta amenaza de extorsión. Verónica Orantes habló con los empresarios guatemaltecos para ver cuál es la posición, qué seguimiento se le va a dar. Vamos a escuchar a Verónica. En este caso solicitó a la Policía Nacional Civil que se haga cargo de las investigaciones, al igual que el Ministerio Público para la protección de las personas y trabajadores, además de los guatemaltecos, resaltó. Veamos. Nosotros estamos sumamente preocupados porque la ola de extorsiones no solamente está atacando terriblemente a los guatemaltecos, a las empresas guatemaltecas, sino también hoy estamos viendo que está atacando a las empresas transnacionales que vienen a invertir en Guatemala, que generan empleo y que están pagando impuestos. Nosotros nos sumamos a la protesta y a la condena de estas extorsiones, a la muerte de los trabajadores de la empresa telefónica, verdaderamente es lamentable lo que está ocurriendo. Y le solicitamos al gobierno de la República que de la mano con el Ministerio Público inicie una investigación profunda, no solamente de lo que le está pasando a la empresa telefónica y lo que le ha ocurrido a sus trabajadores que fallecieron lamentablemente, sino que verdaderamente debe haber un combate frontal a esta estructura criminal de maras que hay en todo el país que están extorsionando a los guatemaltecos. Primero, las empresas de telefonía colaboraron con el gobierno de la República, instalaron las antenas de bloqueadores, cada centro carcelario tiene una estructura o un diseño especial por la infraestructura física, por la ubicación donde se encuentra y eso fue hecho y puesto por una ley que existía en ese momento y las empresas siguieron colaborando con las autoridades. Pero volvemos al punto, el problema es el control administrativo que las autoridades del sistema penitenciario no hacen y lógicamente hay una estructura que funciona entre los centros penitenciarios que es muy fuerte. Eso lo han puesto los medios de comunicación, ha sido denuncia constante de la población civil y lamentablemente el sistema penitenciario debe reestructurarse, debe revisarse y debe haber un cambio. Por su parte, Telefónica decidió abrir sus agencias hoy hacia los usuarios, aunque se había anunciado que sería hasta mañana. Emitieron un comunicado en el que daban a conocer y agradecer el apoyo a los guatemaltecos, además de la solidaridad que mostraron hacia los familiares de las víctimas que fallecieron el viernes pasado a consecuencia de los ataques de las pandillas. Otro de los puntos importantes es que solicitaron a las autoridades de nuevo la seguridad. Por una Guatemala en paz, Verónica Dorantes y Luis H. El juzgado D de mayor riesgo suspendió por tercera ocasión en este año el caso Cleopatra, donde se encuentra involucrada Marlene Blanco Lapó, la exdirectora de la Policía Nacional Civil, porque no se presentó el abogado Edwin Mayen. La jueza indicó que se retomará la fecha en enero de 2018, sin indicar, sin precisar, el día que se va a retomar este proceso. De alguna manera seguimos con los temas judiciales. Mire, José Manuel Morales, marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales, no jugó en el duelo entre Carchá y Aurora este domingo, aunque sí participó en calentamientos y vio desde la banca el partido. También llegó su tío Samuel Morales. Hay que recordar que ellos están purgando prisión domiciliar, no pueden salir de Ciudad de Guatemala. Sin embargo, la semana pasada le habían pedido a la jueza que lleva su caso que pudieran salir para poder jugar el partido entre Aurora, que es parte del ejército de Guatemala y donde juega el joven Morales, allá en Alta Verapaz. Para apoyar a mi sobrino José Manuel, que pudo y tuvo la oportunidad de venir a acompañar a su equipo, y bueno, pues esa es la principal razón. Y segundo, siempre visitar el interior del país ha sido parte de mi trabajo y parte de mis actividades, y por qué no hacerlo ahora que mi sobrino jugaba. El tribunal le concedió el permiso y bueno, pues aquí estuvo y su familia con él, sus hermanos estuvieron con él, mi esposa, uno de mis hijos y yo vinimos también. Este año, por las situaciones que todos conocen, pues no había podido acompañar a su equipo, y hoy que lo hizo, pues pudo apoyarlos y bueno, esperamos que la próxima pueda jugar y pueda anotar algún vuelo. Por cierto, el equipo de hijos del presidente perdió 4 a 0. Mientras tanto, las autoridades de la Secretaría de la Paz promueven un foro para discutir la responsabilidad de funcionarios públicos, sectores educativos y de salud en la construcción de una convivencia pacífica. Y entidades de derechos humanos afirman que no es con foros, sino con acciones para mejorar servicios como se puede avanzar. Funcionarios de las distintas dependencias del gobierno, docentes entre otros, participaron del foro que se realizó en Huehuetenango, para detallar la ruta de la construcción de una agenda de paz. Tema que aún es un desafío para las autoridades, pues se plasmó en documentos. Sin embargo, la realidad es distinta. Cuando uno irradia paz a través de sus acciones, de sus palabras, va llevando esa cultura de paz en todos los ambientes donde va. Cuando uno va con violencia, de igual manera se va generando la violencia. Y Guatemala necesita realmente, en este momento, la paz. Es muy urgente, hay mucha violencia. Para funcionarios de derechos humanos no es con foros como se construye la paz. Por el contrario, se debe mejorar el acceso de la población a servicios básicos y erradicar la exclusión. La realidad nacional ha sido evidencia. Que persiste la discriminación, persiste la exclusión, no se ha garantizado el resarcimiento, no se ha cumplido con las acciones de carácter obligatorio que emanan después de los acuerdos de paz. El funcionario asegura que mientras haya hambre, no podrá haber paz. Yo considero que hablar de cultura de paz es, primero, entender la esencia, posteriormente atender las necesidades fundamentales de nuestra sociedad por parte del Estado, garantizar la educación, la salud, la seguridad, la misma justicia, proveer de esas condiciones mínimas que el Estado está obligado a hacer en materia de derechos humanos para posteriormente continuar propiciando lo que es la cultura de paz en el país. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. El Magisterio Marquense rechaza tres convenios que habría firmado el dirigente sindical Joviel Acevedo con el Ministerio de Educación. Consideran que son lesivos para los intereses de los trabajadores. Según el Sindicato Autónomo del Magisterio, Joviel Acevedo, quien representa al sindicato mayoritario, habría convenido tres líneas de trabajo que presumen se trata de lesivo para los trabajadores de la educación porque tiene un trasfondo. El primero es el hecho que se establece una evaluación a los docentes, pero esta evaluación va con una dedicatoria especial de la privatización de la educación, de sacar a los maestros. Han firmado un reglamento disciplinario que creemos también totalmente contradictorio porque existen leyes, está la ley de servicio civil, están los reglamentos internos de cada uno de los establecimientos, está la ley de educación que establece claramente los derechos y las obligaciones de cada docente. Ha hablado sobre el cumplimiento de los 180 días. Nosotros no estamos en contra de que se cumplan esos 180 días, estamos en contra de las políticas que se implementan a través del Ministerio de Educación porque es el mismo Ministerio de Educación que provoca ese desorden citando a maestros solo para escuchar mensajes políticos. Lo que más preocupa es la evaluación de maestros, que al parecer está a cargo de los estudiantes y padres de familia y temen que existan destituciones masivas. El estudiante de hoy, el joven de hoy, no quiere ni que se le mire mal, no quiere que se le corrija, no quiere, y para variar los padres de familia también han asumido un papel que no quieren ya que le toquen a sus hijos, que no les hagan unas malas caras. Desde San Marcos por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. Varias empleadas del Hospital Nacional de Jutiapa fueron despedidas y denunciaron serias anomalías que van desde un supuesto cobro a las personas que las autoridades pretenden contratar. Estos son algunos de los despedidos recientemente en el Hospital Nacional de Jutiapa. Aquí en el Hospital de Jutiapa ha pasado muchas cosas desde hace mes y medio, para empezar que cortaron al personal 036, un renglón que tenía que desaparecer, como dijo el viceministro, que el renglón tenía que desaparecer, pero no las personas, incluso nos tenían que pasar a otro renglón, pero no quisieron los de aquí del hospital, empezando con el gerente y el director. Las empleadas despedidas se desempeñaban en labores de cocina y otras áreas operativas del centro asistencial. Pues yo estoy en la cocina, ¿verdad? Ahí estamos en la cocina y... ¿Cuánto tiempo de laborar? Seis años. Seis años tenemos y desgraciadamente la vez pasada no me salió la plaza, ¿verdad? Nos preocupa por el tiempo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces el sindicato de Los Rojos, le voy a decir por decirlo así, ¿verdad? Él no nos apoyó. Los que nos están apoyando es el sindicato del San Juan de Dios. Las trabajadoras lamentan que el sindicato al que están afiliadas no les apoye. Mientras tanto, ha interpuesto las demandas respectivas en el juzgado de trabajo. El noticiero Guatevisión intentó hablar con el director del Hospital Nacional de Jutiapa, pero se indicó que había llegado una comisión de supervisión del Ministerio de Salud Pública y no atendió nuestra solicitud para conocer su postura. Desde Jutiapa, por una Guatemala en paz, Hugo Oliva, Noticiero, Guatevisión. Terremotos en Irak y Costa Rica. Al regresar del corte le tenemos muchos más detalles en nuestro segmento internacional. ¡Gracias!